Así bailaba la raza en 1994. Tenemos recuerdos de las tecnobandas. ¡Disfrútenlos! ¡Carreta, carreta, carreta! Y la primera hace explosión cuando llega la chica dinamita. ¡Órale, paisa, vámonos! ¡Y arriba, Jalisco! ¡Que suene, échale! ¡Vámonos! ¡Acuántos, la chica dinamita! Hay en la ciudad una muchacha que le llama dinamita. Lleva una cejana, una sabota, chiste cuero y temencia. ¡Dale eco de piel! ¡Iniciales en la espalda! ¡Es la reina cuando baila con la banda! Llega dinamita a los bailes y los chicos de alborotas. Todos se aceleran y se ponen a bailar horas y horas. Ya se amanece, todos quieren descansar, pero dinamita tan solo quiere bailar con la banda. Por la banda, por la banda, por supuesto que con la carreta. Si hay una flea dinamita, es la flea lo que pasa. Ella es cara negra, cinta negra y no tiene miedo a nada. Pero dinamita con nadie quiere pelear, lo único que quiere es bailar y bailar con la banda. La carreta. Y continuamos aquí con Viento Negro. Son once hermanos, ocho hombres y tres mujeres. ¡Qué buena onda! Toda la familia, así que todo queda entre ellos. Esto se llama Caripeo, Viento Negro. Ya comienza Caripeo, en el revés el ambiente. Viento negro está tocando para gozo de la gente. Vienen muchas altas bonitas, de lugares diferentes. Y quienes desafamados hoy quieren robar su suerte. Y quienes abren los cajones, en el ruedo se llaman gritos, la fiesta del Caripeo es solo para hombrecitos. Se le queda, se le queda, ese es un gran jinete. Y la diana con la banda, y el aplauso de la gente. Se le queda, se le queda, esta tarde es imponente. Y el público se le entrega, y le aplaude lo valiente. Se le queda, se le queda, ese es un gran jinete. Y la diana con la banda, y el aplauso de la gente. Se le queda, se le queda, esta tarde es imponente. Y el público se le entrega, y le aplaude lo valiente. Se preparan los cajones, otros carros muy valientes. Para que en el centro todo decidido está su suerte. En eso abren los cajones, en el ruedo se llaman gritos, la fiesta del Caripeo es solo para hombrecitos. Se le queda, se le queda, ese es un gran jinete. Y la diana con la banda, y el aplauso de la gente. Se le queda, se le queda, esta tarde es imponente. Y el público se le entrega, y le aplaude lo valiente. Se le queda, se le queda, ese es un gran jinete. Y la diana con la banda, y el aplauso de la gente. Se le queda, se le queda, esta tarde es imponente. Y el público se le entrega, y le aplaude lo valiente. Es una morena que es buena para bailar Que en todos los países resulta espectacular Ella baila la quebrada, ella baila el caballito Ella baila la quebrada y es buena para el trinquito Ella baila la quebrada Con gran entusión no corrimos hacia la maratita ¡Bienvenido de Guadalajara! ¡Banda Pistoleros! ¡Les damos la bienvenida! ¡Aquí está la banda Pistoleros! ¡Diógale muchachos, toda la energía! Porque el programa va a estar pero bien, pero bien prendido Y empezamos el mundo ¡Está loco, 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 loco! El primer tiro, banda Pistoleros ¡Ahí está ya! ¡Adelante! ¡El mundo está loco! ¡El mundo está loco, loco! ¡Ta el mundo hasta luego! Toda la gente quiere bailar, mal vieran lasitas sin alcanzar El cabellito subete aquí, ¡alte perrito búaile de aquí! El cabellito subete aquí, ¡alte perrito muéve de ahí! ¡Ta el mundo hasta luego! ¡La y báname! ¡Ta el mundo hasta luego! ¡Que la bailan todos! ¡Sí sí! ¡Que la bailen todos! ¡Sí sí! ¡Que la bailan todos! ¡Sí, sí! ¿Quieres bailar en todo? ¡Sí, sí! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Hemos pasado! ¡Agarra! ¡Ven a bailar aquí! ¡No la dejes ir! ¡Oh, no! ¡No la dejes ir! ¡No, no! ¡No la dejes ir! ¡Oh, no! ¡No la dejes ir! ¡No, no! ¡Eh! 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 ¡Lala! ¡Eremonasalo! ¡Eh! ¡As! ¡Eh! ¡Eremonasalo! ¡Eh! ¡Eremonasalo! Que la bailen todos, si, si Y ahora una canción que se escucha aquí en el norte de la república en radio Y vaya como luce la banda Pistoleros Se ve muy bien Pistoleros Y esto se llama La Flor de la Pitaya Vamos con Pistoleros Viva con mi noble mañana la raya Con entusiasmo corrimos hacia el agua Y sobre la arena pintamos una raya Donde ya bailaba la flor de pitaya Y sobre la arena pintamos una raya Donde ya bailaba la flor de pitaya Todos bailaban la flor de pitaya Todos bailaban la flor de pitaya Vamos los Sabrosito Rico, rico Ya ha pasado el tiempo y no pueden comprender que la que era mi novia Ahora es mi mujer Y en vacaciones cuando vamos a la playa Me pide que le toque la flor de pitaya Y en vacaciones cuando vamos a la playa Me pide que le toque la flor de pitaya Ay, 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 ay Todos bailaban la flor de pitaya Ay, 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 ay Todos bailaban la flor de pitaya Un domingo Me pide que le toque la flor de pitaya Y es un baile para el disco Ay, 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 ay ¡Rico, rico! Ha pasado el tiempo y no pueden convencer que era que era mi novia, ahora mi mujer Y en vacaciones cuando vamos a la playa, me pide que le toque la flor de mi talla Y en vacaciones cuando vamos a la playa, me pide que le toque la flor de mi talla Ay, 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 todos bailaban la flor de mi talla Todos bailaban la flor de pitaya ¡Al caballo pistolero! ¡Al caballo pistolero! Vamos a empezar con la carreta, carreta, carreta Y la primera hace explosión cuando llega La chica dinamita ¡Órale paisa! ¡Vámonos! ¡Y arriba Jalisco! ¡Que suene! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Vamos con la chica dinamita! Hay en la ciudad una muchacha que le llama dinamita Lleva una tegana, puza boca, chiste hueco y te mezcilla ¡Hale eco de piel! ¡Inicia desde la espalda! ¡Es la reina cuando baila con la banda! Llega dinamita a los bailes y los chicos se alborotan Todos se aceleran y se ponen a bailar horas y horas Casi amanece, todos quieren descansar Pero dinamita tan solo quiere bailar con la banda Con la banda Por supuesto que con la carreta ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arcángel R15! Les damos la bienvenida con toda la energía. Vamos a bailar caballito. Así que esperamos que se pongan muy prendidos aquí en el estudio. ¿Y de dónde es la quebradita? ¡Arcángel R15! 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 Calientes Desde Durango, de Guanajuato, de Sarcatecas y de Jalisco Desde Colima, de Michoacán y de Sanora, de Sinaloa Desde Chihuahua y de Guerrero, de California y de Nuevo León De donde se quepadita, también en Nayarit 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 Amigos, estamos los que ellos enteran el mero mero Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes Muchísimas gracias ¿Qué pasa si me sigan? ¡Aquí sigue! ¡Te van a bajar, te toque la banda! ¡Muy! ¡Uy! ¡Uy! Auff, me van a dos split, me van a dos, ¿no? ¡Y en el chico! ¡Tú, pa de primer! ¡Ya vieron suerte arriba del toro! ¡Relajo! ¡Gracias!